En el stand de la CTC que presentan a Agroactiva, una actividad como el automovilismo tan ligado al campo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, un gusto. La verdad que siempre cuando se hace la edición de Agroactiva estamos presentes, invitados con la gente de la CTC, un gusto. Y un cliente de este caso, un sponsor muchos años como el U-Born. Así, bueno, visitando a mí, en este caso pude traer el auto, para que le haga un poco de ruido. Y bueno, siempre una empresa ligada al CTC del campo, como vecindario de Triunfo Garreter, así como a gusto y visitando a mí. Tiene que, bueno, justamente apuntar eso a la pregunta. Cuando el campo tiene estos vaivenes económicos, ¿ustedes también lo sienten? Sí, claro. Sabemos que es un año complejo en todo sentido. Y bueno, obviamente considero que Argentina es un gran factólogo del campo. Y bueno, no está ajeno a la situación. Pero bueno, hay un poco por ahí de improvisación de muchas empresas. Se trata de un poco el tema electoral. Y bueno, así todo. Se sigue tirando para adelante, jugando. Y bueno, en el caso mío, es una aleatoriedad muy compleja, difícil, por un empresario. El mío arrojó mucho. Y bueno, así que imagina que la empresa también fue un motivo. Siempre va bajando en los brazos. Bueno, es increíble. Es la pasión que despierta el TC en cualquier lugar donde va, ¿no? Eso es una muestra a campo para poner los autos y seguir a la gente. Sí, una locura. Lo ves siempre cuando te ponés en marcha. Ahí se da cuenta de la gran pasión de toda la gente en general turismo en carretera, ¿no? Y bueno, para uno es un orgullo pertenecer a una categoría con tanto auge, la más antigua. Y bueno, obviamente, de ahí en adelante se empieza a trabajar para ser protagonista. Yo considero que están los mejores que los autos. Y como, ¿a mitad del campeonato ya pudieron hacer evaluaciones más firmes? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va la categoría? Un año raro para nosotros. Fue diferente a lo que fue el año pasado. Pero bueno, muchas cosas, muchos puntos unen a la parte económica. Como hablábamos, es cierto. Lo tengo de esa manera. Hace un esfuerzo muy grande. Lo que manda es el resultado constantemente ser protagonista. Pero bueno, no fue el mejor arranque. Porque estamos trabajando duro con el nuevo equipo de Cataluña 4 Sports. En todas las partes. Ahora viene posada. Así que considero que después de las pruebas que hemos hecho, hemos recoleclado muchos datos. Y bueno, tendríamos que caer en un salto de calidad. En fin, Constance ha trabajado mucho el motor. Y bueno, fue un detalle de su trabajo libre. Así que esperemos que posase. ¿Qué es lo que le faltaba a la moto? O su conjunto de cosas. No, el motor está muy bien. Estamos pareciendo mucho... Ya tenemos una idea de trompa muy grande que nos va complicando para ser rápido. Y el tránsito de curvas se baja mucho. Y bueno, la realidad es que no es rápido. Un poco es lo que nos pasó en Terma. Ya es que fue un príncipe anatípico. Pero bueno, son pierros. Hay que... En cuestión de encontrar la sintonía de la puesta a punto en todo el conjunto. Y creo que laburando como venimos lo vamos a encontrar. Probablemente a veces lleva tiempo. Así que hay que estar juntos. Aprovechá para mantener un saludo a la gente de Venado Tuerto. Que tanto como a Recife son fierreros de la sintonía. Si, nada. Más que nada la familia Soltan que he estado en el equipo de ellos. Me han tratado muy bien. Y que duran años. Y bueno, a todos los ganadenses. Y bueno, estuve dos años en el equipo. Pasaba en Máquipar. Así que... Y bueno. También la gente de Recife. Que es una ciudad muy ferrera. Que yo vivo con mucha pasión. Y bueno. A seguir trabajando. Un gusto. Monteví que está acá en la arquiva. Y a seguir visitando a mí. Gracias. Gracias. Gracias.